¿Están obligados los jefes de los servicios territoriales de medio ambiente a formar parte de los turnos de guardia del operativo de la lucha contra incendios forestales? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Señora Rodríguez Tobal, pues sí, están obligados, como cualquier otro funcionario público, que cumpla los requisitos del decreto regulador de las guardias. Para un turno de réplica, la señora Rodríguez Tobal. Bien, pues fíjese, le vuelvo a hacer esta pregunta porque hace unos días recibíamos contestación por escrito a la misma pregunta y su respuesta también era esta. Sí, están obligados. Y nos remitía igualmente al artículo 22.1 del decreto 89 barra 2004 que regula efectivamente el operativo. Pero es que revisando ese artículo, como bien sabe, yo creo, regula las categorías de técnicos y los jefes de servicio no lo son. Son puestos de libre designación, puestos de responsabilidad institucional del operativo que pueden tener titulación en derecho veterinaria o en ingeniería. Por lo tanto, formar parte del turno de guardias sí es obligatorio para los técnicos de la consejería. Ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, no lo es para los jefes de servicio porque no son técnicos, aunque tuvieran la titulación específica. Mantener que sí es, además, una contradicción absoluta porque el propio decreto y también infacal establecen funciones específicas para las jefaturas de servicio que son incompatibles con que formen parte del turno de guardia. A pesar de ello, algunos jefes de servicio se incorporan de manera irregular al operativo. Al menos desde 2015, los jefes de servicio de medioambiente de las delegaciones territoriales de Segovia, Valencia, Burgos y Zamora han venido participando y cobrando irregularmente guardias de incendios que no deberían realizar por la incompatibilidad de su cargo con esas guardias. El resto no las hace. Si fuera obligatorio, pues las habrían hecho todos. ¿Cuáles son estas consecuencias? Pues que además de los complementos económicos que tienen para la dedicación exclusiva y para el tiempo extra que tengan que dedicar fuera de la jornada laboral, al incorporarse irregularmente al operativo, estos jefes de servicio pasan a realizar tareas de jefes de jornada y de técnicos de guardia con sus correspondientes complementos añadidos. Y en esta circunstancia, sus funciones se solapan y se confunden con los técnicos del operativo, tergivesando el funcionamiento del mismo y provocando la paradoja de que un funcionario técnico de guardia tiene teóricamente a sus órdenes a su jefe de servicio. Pero este jefe de servicio puede en cualquier momento tomar el mando del operativo y desobedecer al funcionario. Y no sé qué condiciones son esas de desempeño profesional en situaciones tan graves. Nuestro grupo cree que esto no es más que la demostración de caciquismo administrativo y de cómo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente invita a los jefes de servicio a guardias de incendios como quien invita a cañas. Fíjese, el jefe de servicio de Salamanca es ingeniero de Montes, funcionario, no realiza guardias. La ingeniera de Montes, jefa del Servicio Territorial de Mediamente de León, tampoco hace guardias de incendios. Lo mismo ocurre con Burgos, que también es ingeniero de Montes y no ha realizado guardias. El jefe de servicio territorial de Soria también es ingeniero de Montes y no hace guardias. Entonces, pues que, vamos, que hacen lo que quieren con este tema de las guardias. Pero hay algunos jefes de servicio que no realizan y entonces me imagino que no lo hagan por coherencia, por la norma y por el respeto a sus compañeros. No sé si puede aclararme algo más. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Gracias, señora presidenta. Bueno, voy a tratar de aclararse. Partimos de una base que usted conoce y que es correcta conforme al artículo 22 de ese decreto. Bueno, están obligados todos los funcionarios públicos de la consejería que tengan esa categoría de titulación de ingenieros de Montes, es decir, técnicos del cuerpo superior de ingenieros y cuerpos de ingenieros técnicos. Eso está claro. Todos los funcionarios. Un jefe de servicio es un funcionario público, como cualquier otro. Y hacen guardias aquellos que tienen esta cualificación. De los nueve jefes de servicio que tenemos en Castilla y León, en cada una de las delegaciones, no todos son ingenieros de Montes, ingenieros técnicos forestales. Hay una letrada, hay un letrado y hay una bióloga. Esos tres no realizan guardias porque no tienen la titulación necesaria para cumplir con la obligación que establece, no el derecho, la obligación que establece el decreto regulador. De los otros seis, puede que haya alguno que no realiza guardias. ¿Y por qué? Pues, mire, la realización de guardias no es una obligación. Unos médicos y superarse unas pruebas médicas, psicológicas y físicas. Y hay una serie de excepciones, dependiendo de la edad. Posibilidad de aceptar determinadas exenciones o no eximirse de ese servicio por razones personales que están tasadas. Y, por lo tanto, a circunstancias que hace que algún jefe de servicio que cumpla los requisitos de tener la titulación, sin embargo, no cumpla con los otros requisitos o haya sido eximidos. Los que sí lo cumplen, los que no han sido eximidos y se dan todas estas circunstancias, realizan las guardias y las cobran como cualquier otro funcionario público. Pero es que, mire, es que están obligados a hacerlo. Y no se van a tomar cañas, se van a realizar una labor esencial en la protección de los ciudadanos de Castilla y León, arriesgando muchas veces sus propias vidas y, por lo tanto, hay que tratar de no frivolizar. En consecuencia, está perfectamente regulado en el decreto, está perfectamente establecido. Los hay que realizar porque tienen la obligación de realizarla. Y quien no lo realiza, hay datos que, a lo mejor, no puede exponer en este momento por pertenecer a ser datos médicos que supone una excepción a que puedan realizar ese servicio. Por tanto, es todo absolutamente regular. Si quiere, podemos esos datos contrastarlos de forma privada, usted y yo, para no hacer una ostentación pública de ellos. Está todo perfectamente atrasado y regulado. Y agradezco, además, a los jefes de servicio, a los que hacen guardias y a los que no, su disponibilidad permanente siempre a favor del servicio público de Castilla y León. Muchas gracias.